Buenas noches apreciables televidentes. Como habrán notado y como sucede a veces por capricho de las máquinas y los sistemas electrónicos, estamos experimentando ciertas fallas técnicas en el canal. Les agradecemos muchísimo sus llamadas y sus mensajes y estaremos informándolos durante la noche. Estamos trabajando en el problema y esperamos reanudar la programación lo más pronto posible para ustedes. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Lo intenté. Bueno, el baño tiene una pequeña fuga. ¿Una fuga? Voy por mi herramienta. Tenía que ser la rara. Adiós al baño. Bueno, pero es que papá preguntó. Además solo debe ser cosa de cambiar un empaque. Vivi, ¿qué no sabes que una de... Cuando todo parece perdido. Virgen de Guadalupe. Cuando el destino pone a prueba la interesa. Rosita tiene que saber la verdad. En medio de la tempestad. Por favor, Virgen de Guadalupe. Tú sabes que nosotros no somos culpables. El sufrimiento. ¡Me odio! Solo un milagro puede devolver la esperanza. ¿Quieres ser mi esposa? Historias que tocan de ve tu corazón. Escucha tu corazón. La Rosa de Guadalupe. Solo por Univisión. Comienza tu día con una sonrisa. Infórmate con puras estrellas. Diviértete. Brinca. Sonríe. Pásala a todo dar. Esta es tu casa. A gozar, se ha dicho. Empezamos el día contigo. Empieza tu día con nosotros. Despierta América. Por Univisión. Lili, Raúl y el mejor equipo de la televisión tienen para ti la biblia del chisme y el entretenimiento. Con las grandes estrellas, las exclusivas y las controversias. Actores, vivas, cantantes y los del regional mexicano. Sabemos todos los secretos de los famosos. La ropa sucia se lava aquí. Yo no tengo nada que ver con esto. El gordo y la placa. Solo por Univisión. Aquí te vas a divertir. Con mucha alegría. Y el mejor humor. El sabor en la cocina. Los horóscopos. Mente sana en cuerpo sano. Tus novelas. Tus artistas. Tanto de tus estrellas. Y la mejor vibra la encuentras en... Hoy. Por Univisión. Todos sobre los artistas. La noticia, los detalles, el mundo del entretenimiento. ¿Y lo conectamos? Estamos en el momento justo a la hora exacta. Así que, que se cuiden las estrellas. Lourdes, Robert, Tania y Verónica. Tienen todo sobre sus famosos en... Sal y pimienta. Solo por Univisión. Bienvenidos a un reino mágico donde viven los seres más increíbles del universo. Grandes. Y pequeños. Flaquillos. Y regordetes. Alegres. Y algunos un poco serios. Ven junto a ellos y deja que te cuenten sus secretos en... Reino Animal. Por Univisión.